Diversas bebidas de gran aceptación como el ron corsario, el ron refino mabay y el alineado de frutas se producen en la planta ronera de la Gran Mense, unidad empresarial de base derivados adscrita a la empresa agroindustrial azucarera Arquímedes Colina. Con la fuerte tradición y experiencia que le caracterizan las ramas roneras, el colectivo de esta UEB añadió este año a su fértil lista de surtidos la producción de varios tipos de aguardiente. Estamos trabajando con la diversificación de nuestros rones. El encadenamiento productivo, la sustitución de importaciones y entonces hemos querido implementar en nuestra fábrica una elaboración de bebidas alcohólicas aromatizadas con aceites esenciales de caña santa, jengibre y en un futuro no muy lejano con el anisón también. ¿Y por qué el aguardiente se preguntará? Bueno, porque es una bebida elaborada a base de aguardiente fresco. Nuestro aguardiente es uno de los mejores del país. Pero las proyecciones de derivados con el aguardiente van mucho más allá. Contamos con cuatro bodegas de añajamiento. En esta bodega hay alrededor de más de 700.000 litros de aguardiente añejado que ya en mayo del 2022 cumplen dos años, que ese es el tiempo que según norma está establecido. Ya con este aguardiente añejado podemos producir para el 2023 alrededor de 400.000 litros de ron basenera. Eso da una cobertura ya que para de aquí a un año y medio más o menos podamos hacer más de 400.000 cajas de rones blancos de nueve meses. Para desarrollar este proyecto la UEB tuvo que adaptar varios locales en desuso y transformarlos en bodegas en aras de ampliar la capacidad de añejamiento. Logramos rescatar dos áreas, que eran almacenes viejos, que eran almacenes en desuso. Los rescatamos, ya están trabajando en bodegas y esta aquí donde estamos ahora mismo era un almacén también en desuso de la patria de la industria. Se prevé que a mediano plazo en estas bodegas también se obtenga la base para la producción de los rones añejo tres años. Con este proyecto de añejamiento a gran escala, derivados podrá obtener variedades de bebidas de primera calidad, incrementar las exportaciones y generar más ingresos para sus trabajadores y la economía nacional. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.